La gasificación ya va a empezar. Como lo pueden observar, estamos a tres cuadras de lo que sería la Plaza Murillo. Un grupo de jóvenes está tratando de ingresar mientras que existe y se refuerza lo que es el control de la policía boliviana en este sector. En este momento nos encontramos en cercanías de lo que es Plaza Murillo. A unas tres cuadras vemos como un grupo de jóvenes está tratando de ingresar hasta el sector mientras que existe un fuerte resguardo de la policía boliviana. Un grupo de mujeres está tratando de evitar que existe el paso de los jóvenes. Están volando objetos en este momento. La policía boliviana ha reforzado la seguridad en este sector mientras que mujeres están tratando de impedir de que sigan los hechos de violencia. Lo reiteramos, nos encontramos en cercanías a Plaza Murillo aproximadamente a tres cuadras de la Plaza Murillo cerca del obelisco en la ciudad de La Paz Un grupo de jóvenes está tratando de ingresar a lo que es Plaza Murillo mientras que la policía boliviana ha reforzado la seguridad en este sector ¡Abo de su pueblo! ¡Abo de su pueblo! ¡Abo de su pueblo! Como lo pueden observar, se trata de la movilización tras la conclusión del cabildo nacional en el puente de la autopista Estos jóvenes están señalando que ya están cansados de cantar, que están cansados de una movilización pacífica y están tratando de ingresar hasta Plaza Murillo, mientras que la policía permanece acantonada con sus escudos, están volando piedras, están volando petardos, están volando algunos objetos contundentes en este sector de la ciudad de La Paz. La policía boliviana en este momento se abrió, se abrió el escudo, parece que existirá la detonación de dinamita. La policía boliviana está tomando, mientras que los jóvenes están tratando de llegar hasta Plaza Murillo. Ya se han lanzado gases lacrimógenos, están corriendo los pobres. Máxima tensión en este momento. La policía boliviana ya se ha hecho uso de gases lacrimógenos intentando dispersar a los jóvenes que pretendían ingresar hasta Plaza Murillo. ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! Para dispersar al grupo de jóvenes que pretendían ingresar hasta Plaza Murillo. Ellos están rearticulando en lo que vendría a ser la avenida Camacho y también lo que sería el sector de correos de la ciudad de La Paz. Recordemos que estos jóvenes han llegado desde Potosí. En algunos casos son estudiantes de la UMSA que están reorganizándose para tratar de ingresar en Plaza Murillo. ¡Sol! ¡Resistencia! 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 Como lo pueden observar, amigos del deber, se ha encendido una fogata para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos que ha lanzado la policía boliviana. Se están tratando de rearticular los jóvenes movilizados, mientras que la policía boliviana mantiene el resguardo en alrededores a Plaza Murillo. ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! Cabe señalar que existe una vigilia por parte de organizaciones sociales afines al movimiento socialismo y al gobierno al interior de lo que es Plaza Murillo, mientras que los jóvenes están tratando de reorganizarse en este momento en cercanías a kilómetro cero en la ciudad de La Paz. Como lo pueden observar, se ha encendido una fogata para contrarrestar los gases lacrimógenos que ha lanzado la policía boliviana hace instantes. Lo acaban de escuchar, sigue en la detonación de Dinamita, esto muy cerca de lo que es la vicepresidencia. Nos encontramos en este momento a unas tres cuadras de lo que vendría a ser la Plaza Murillo. Gran parte de la movilización ya se ha dispersado, sin embargo, algunos jóvenes permanecen en este sector y se están reagrupando para intentar llegar a la Plaza Murillo. Podemos observar cómo uno se desvaneció, producto de los agentes químicos. Estamos observando cómo uno ha resultado afectado, producto del gas lacrimógeno que la policía ha tenido que usar ante la insistencia de los jóvenes que han lanzado algunos objetos a la integridad de los policías. ¿Si el pueblo no es el pueblo, el pueblo dónde está? ¿Si el que no es el pueblo, el pueblo dónde está? ¿де los pueblo? ¿el pueblo dónde está? ¡Hay jefe de puta! ¡Hay que leer! ¡A Reludiante, ¡真的很 un peludo! Como lo pueden observar, están encendiendo fugatas para contrarrestar el efecto de los agentes químicos. Están avanzando algunos jóvenes en este sector. Máxima atención que se vive en este momento en Plaza Murillo. La policía está haciendo nuevamente uso de agentes químicos para dispersar a la movilización. ¡Suscríbete al canal!